Hola, soy Marcelo Silva, periodista titulado de la Universidad Viña del Mar. Actualmente escribiendo paremul.com. Quisiera mandarle un saludo afectuoso a todos los docentes y estudiantes de la carrera de periodismo de la OEM en este Día del Periodista. Un abrazo enorme para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Jutronich y en el Día del Periodista le quiero mandar un saludo a mi querida Escuela de Periodismo de la Universidad Viña del Mar. En lo personal tengo muy buenos recuerdos de mi paso por allá, donde lo pasé muy bien, aprendí mucho, lo disfruté. Así que en este día tan especial les mando un saludo a toda la escuela. Hacen una tremenda pega, una tremenda labor. Así que a seguir así con toda la energía, con toda la fuerza. Un saludo, que estén bien. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? Les mando un cariñoso saludo a todos y todos los estudiantes de periodismo de la Universidad Viña del Mar, la OEM, en este Día del Periodista. Hola a todos los nuevos colegas de Periodismo UVM. Soy Vanessa Salaquiet, jefa de prensa de Everton. Y hoy de la calle del Estadio Santa Laura, en la antesala del partido entre Everton y Universidad Católica, les quiero mandar mucho éxito y los mejores deseos para este nuevo camino como profesionales. Hola, ¿cómo están? Por acá Marcela Leiton, periodista titulada de la UVM. Quiero enviarles un gran saludo en este Día del Periodista. A todas las personas que están cursando hoy en día esta hermosa carrera, tenle con todo. Siempre se puede con autenticidad, perseverancia y mucha pasión. Quiero aprovechar este maravilloso día en Puerto Montt, donde ya salió el sol para enviar un afectuoso saludo en el Día del Periodista a mi escuela, Periodismo UVM. Un lugar donde no solo crecí como profesional, sino también como persona y donde conocí grandes, maravillosas personas que hasta el día de hoy forman parte de mi vida y que siempre atesoro como una gran y bonita experiencia. Hola, soy Morín Verge. Quiero saludar a todos desde Viña del Mar en el Día del Periodista. Hola a toda la Escuela de Comunicación de la Universidad Viña del Mar. Hola, quiero saludar a todo el cuerpo docente, al alumnado y también a las generaciones que ya partimos el vuelo de la linda Escuela de Comunicación. Hoy los vengo a saludar en este día tan especial, el Día del Periodista, que en lo personal, más que una profesión, es un oficio y también un estilo de vida. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Mora, ex alumno de la Escuela de Periodismo de la Universidad Viña del Mar. Actualmente soy periodista de la Corporación Municipal de Valparaíso y les quiero mandar un saludo afectuoso a todos quienes componen la Escuela de Periodismo de la URM, a los profesores, que ahora son mis colegas, y en algún momento compartimos aula con ellos y también, por supuesto, a los alumnos que hoy en día están en la carrera de periodismo, decirles que aprovechen mucho la instancia, yo tengo muy buenos recuerdos de la universidad, aprendí muchísimas cosas que hasta el día de hoy puedo aplicar en mi trabajo. Así que les mando un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Valle, periodista UVM y jefe de prensa del Radio Festival de Viña del Mar. En este 11 de julio quiero mandar un enorme saludo, un gran abrazo a toda la comunidad de la Escuela de Periodismo de la Universidad Viña del Mar. Recuerden estar siempre en el sitio del suceso. Hola, soy Marco Fleming, periodista titulado de la U de Viña, editor y conductor de Hora 24 y Media Noche, en TVN y Canal 24 Horas. Y en este Día del Periodista les quiero desear lo mejor, les quiero mandar un gran abrazo y decir que aprovechen a los profes que tienen, que son bien buenos, la infraestructura que tienen, que también es muy buena. Yo ahí cuando estábamos en Rodelillo en ese tiempo, aprendí a hacer mis primeros despachos, mis primeras notas, tuve mis primeras evaluaciones también, buenas y malas. Y las malas son bien útiles también porque ahí uno aprende sobre todo qué es lo que no hay que hacer. Así que eso, aprovechen, que les vaya muy bien y en un tiempo más nos vamos a estar encontrando ahí en alguna pauta, en alguna cobertura. Cuando me titulé el año 2014 de periodismo en la Universidad de Viña del Mar, lucía así. Nos hemos trasladado de emergencia. Con el paso del tiempo me dediqué a los medios de comunicación y actualmente trabajo en Televisión Nacional de Chile, donde en todo ese tiempo comprendí lo que es la vocación y la pasión de ser periodista, pero también la responsabilidad de aquellos. Por eso que les comparto un gran abrazo en el Día del Periodista a las y los colegas del futuro. Un abrazo, chao. Feliz día a todos los periodistas y a todos aquellos que están en proceso de convertirse en periodista. Es una carrera que trae muchas alegrías, mucha retribución y que estoy segura que también les va a traer mucho éxito. Así que felicidades y que sea una buena ruta. En este Día del Periodista quiero mandar un afectuoso saludo a todos quienes integran la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar, donde yo me formé, en especial a sus académicos, profesores, auxiliares y por sobre todo a los alumnos y alumnos que hoy día estudian esta hermosa carrera que es el periodismo. Futuros colegas, mucha suerte, mucho éxito y un gran, gran saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!